Caravan, la primera parte de la melodía, casillero 13 Toco 13, 14, arriba, tercera cuerda, abajo Segunda cuerda, 11 y 13, 12, en la tercera otra vez, 12 Y 11, en la segunda Sería 13, 14, 14, 13 12, en la tercera, bajo a la segunda, casillero 11 Y después un cromatismo desde acá Lo mejor sería tocarlo de esta forma Dedo 3, 4, 3, 2, 1 En la tercera cuerda también, 4 y 3 4 arriba en la cuarta Y cierro con el dedo 4, subiendo un casillero más Que lo tengo aquí al lado Cuarta cuerda Si era casillero, 15 Última nota Entonces de esta forma me queda todo una posición de 1, 2, 3 y 4 Y solamente se me va el dedo 4 para atrás Y mantengo bien estructurada, bien armada Y toda la posición de los dedos 4, 4 arriba Y cierra ahí Primera parte de la melodía de Caravan de Duke Ellington Para guitarra Para guitarra ¡Gracias!